Ya está abierta CreaDigital 2015. Es una convocatoria para pequeñas y medianas empresas del sector cultural, instituciones de educación superior y organizaciones sin ánimo de lucro que tengan proyectos de creación de contenidos culturales digitales. Este año entregaremos 3 mil millones de pesos representados en la coproducción de libros digitales, series animadas, proyectos Transmedia, Crossmedia y para la coproducción de videojuegos. Este año es nuestra cuarta convocatoria. Entre 2012 y 2014 hemos entregado más de 5 mil 800 millones de pesos representados en más de 45 proyectos a nivel nacional. La convocatoria está abierta hasta el 31 de julio. Consulta los términos y condiciones en www.mincultura.gov.co Anímate e inscríbete.